Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo se representa una función racional. Vamos a seguir unos pasos para hacer los cálculos necesarios para poder hacer el dibujo de esta función que veis aquí, x cuadrado menos 3x más 3 entre x menos 1. El primer paso será sacar el dominio. Como ya sabéis, los puntos que no están en el dominio de una función racional son aquellos que hacen que el denominador valga 0. Entonces cogemos el denominador, lo igualamos a 0 y nos queda x igual a 1. Eso quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 1. El 1 no está en el dominio. Bueno, una vez que hayamos calculado el dominio, el siguiente paso va a ser calcular puntos de corte con los ejes. Para calcular puntos de corte con los ejes, en el punto de corte con el eje x, lo que sabemos es que la y vale 0. Entonces si la y vale 0, cogemos y aquí en f de x introducimos un 0. 0 es igual a x cuadrado menos 3x más 3, partido de x menos 1. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, lo que hay que igualar a 0 es el numerador, porque el denominador no puede valer 0, porque entonces no estaríamos dentro del dominio de la función. Entonces nos queda x cuadrado menos 3x más 3, igual a 0. Y ahí hacemos la fórmula de segundo grado. Menos b, 3, más menos raíz cuadrada. b al cuadrado, menos 4, por a, por c, y partido por el doble de a. Si os dais cuenta, nos queda una raíz negativa. Por tanto, esto no tiene solución al quedar una raíz negativa. Como no tiene solución, lo que quiere decir es que no va a cortar el eje x. No corta el eje x. Una vez que hemos visto que no corta el eje x, vamos a ver qué ocurre con el eje y. Entonces, con el eje y, lo que debe valer 0 ahora es la x. Introducimos la función sustituyendo las x por 0. Y si hacemos eso, nos quedará 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 3, partido de 0 menos 1. Bueno, pues eso da 3 entre menos 1, menos 3. Por tanto, ¿quién es el punto de corte con el eje y? 0 de la x y menos 3 de la y. Es el punto 0 menos 3. Una vez que hemos hecho el punto de corte con los ejes, el siguiente paso será estudiar la simetría. Una función puede presentar dos tipos de simetría. La simetría par y la simetría impar. Cuando una función presenta simetría par, quiere decir que presenta simetría respecto del eje vertical, eje y o eje de ordenadas. Eso quiere decir que si cogemos un valor x, llegaremos a un determinado valor y. Y si hubiésemos cogido el mismo valor negativo, obtendríamos la misma ordenada para ambos. Eso se puede traducir como esta condición matemática que veis aquí, que la función en menos x nos da el mismo resultado que la función en x. Esa es la condición de simetría par. La simetría impar es simetría respecto del origen de coordenadas. Una función simétrica respecto del origen de coordenadas cumple lo siguiente. Para un determinado valor x, nos da una ordenada y. Y si hubiésemos metido el valor negativo, menos x, nos daría una ordenada menos y. Por tanto, lo que se cumple ahora es que la función sustituida en menos x nos da el opuesto de la función en x. Esas son las dos condiciones matemáticas para la simetría par y la simetría impar. Entonces, en ambas, si veis, aparece la función en menos x. Como en ambas aparece la función en menos x, hay que sustituir la función inicial en menos x. Eso quiere decir, donde haría x, poner menos x. Menos x cuadrado. Menos 3 por menos x, más 3. Partido de menos x, menos 1. Operamos esto que tenéis aquí. Y entonces, donde hay un cuadrado, va a quedar positivo el resultado. Aquí menos por menos me va a dar más. Más 3. Dividido de menos x, menos 1. Entonces, ahora vamos a comparar la función en menos x, que es esto de aquí, con dos cosas. O con la función inicial, o con el opuesto de la función. Ya vemos claramente que la función en menos x no es la función inicial. ¿Vale? Esto y esto no son dos funciones iguales, son diferentes. Por tanto, queda descartado que la función sea par. Esta función no es par, no cumple esta condición. Vamos a ver si, por casualidad, el opuesto de la función en x es igual a la función en menos x. Sustituimos el opuesto y podemos hacerlo o exclusivamente en el numerador o exclusivamente en el denominador, porque así es como se hace el opuesto de una fracción. Si hacemos el opuesto en el numerador, nos quedará esto y el denominador lo deberemos dejar igual. Si por el contrario hacemos el opuesto exclusivamente en el denominador, nos quedará esto. Podemos comparar cualquiera de las dos con esta función y vemos que no son iguales. ¿Vale? Vemos que no son iguales. Por tanto, queda descartado que la función sea igual al opuesto de la función. Por tanto, esta función tampoco presenta simetría impar. Cuando una función no presenta ni simetría par ni simetría impar, podemos concluir que no es simétrica. Una vez que hemos visto que la función no es simétrica, el siguiente paso es calcular las asíntotas. Las asíntotas, como ya sabéis, pueden ser asíntota vertical, asíntota horizontal o asíntota oblicua. Vamos a empezar con la asíntota vertical. La asíntota vertical puede aparecer en aquellos puntos que no están en el dominio. El punto que no está en el dominio es el x igual a 1. Y esta asíntota se calcula mediante el cálculo de los límites laterales. Es decir, tenemos que hacer el cálculo cuando la x tiende a 1 por la izquierda de esta función de aquí, x cuadrado menos 3x más 3, partido de x menos 1. Y tenemos que hacer también el cálculo cuando la x tiende a 1 por la derecha de la función. En la asíntota vertical lo que nos queda es la indeterminación k entre 0. La indeterminación k entre 0 que nos va a dar más o menos infinito. Cuando esto nos da más o menos infinito es que va a haber asíntota vertical. Si sustituimos un 1 en el denominador vemos que nos queda 1 menos 3 más 3, así que nos queda un 1 en el numerador. Y si sustituimos el 1 por la izquierda en el denominador, 1 por la izquierda es algo inferior a 1, por ejemplo, 9, 9, 9, 0,999. Si a eso le restamos 1 nos va a quedar negativo. Un número muy pequeño negativo se puede representar como 0 por la izquierda. Ahora, una constante positiva entre 0 por la izquierda nos da menos infinito. Por tanto, cuando nos acercamos a 1 por la izquierda estamos en menos infinito. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 1 por la derecha? Arriba, en el numerador nos da 1 menos 3 más 3, 1. Y en el denominador, 1 por la derecha es un número un poquito más grande que 1. Si le arrastramos 1 nos queda 0 por la derecha. Y el resultado es más infinito. Por tanto, ya sabemos cómo va a quedar esa asíntota vertical. En esta asíntota vertical que está en x igual a 1 sabemos que por la izquierda va a venir al infinito negativo y por la derecha va a ir al infinito positivo. Después de la asíntota vertical vamos a estudiar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal la vamos a estudiar haciendo el límite cuando la x tiende a infinito de la función inicial y el límite cuando la x tiende a menos infinito de la función inicial. Si os dais cuenta la indeterminación que nos va a salir es infinito entre infinito. Y el infinito entre infinito lo que hay que hacer es comparar los términos de mayor grado. x cuadrado y x x cuadrado y x. Por tanto, el límite que nos quedaría sería el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de x. Así es como se hace infinito entre infinito cogiendo los términos de mayor grado, ¿vale? Entonces, si sustituimos ahí un infinito positivo veremos que nos queda más porque esto está al cuadrado entre más nos quedará más infinito. Y aquí, si sustituimos un infinito negativo nos quedará más al elevar al cuadrado entre menos menos infinito. Para que hubiese habido asíntota horizontal deberíamos tener un número en este resultado, ¿vale? Como no tenemos un número y tenemos infinitos la conclusión es que no hay asíntota horizontal. Una vez que hemos visto que no hay asíntota horizontal vamos a ver si por casualidad hay asíntota oblicua. La asíntota oblicua quiere decir que la función se aproxima a una recta inclinada cuya ecuación es mx más n y tenemos que hallar con dos fórmulas que vamos a ver ahora la pendiente de esta recta y la ordenada en el origen. Empezaremos hallando la pendiente. La pendiente se obtiene como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido de x. Esto es el límite cuando x tiende a infinito la función era la función que teníamos inicialmente partido de x. Si esto lo operamos nos queda el límite cuando la x tiende a infinito en el numerador nos queda x cuadrado menos 3x más 3 y en el denominador nos queda x cuadrado menos x. Si ahora continuamos vemos que tenemos infinito entre infinito ¿vale? Infinito en el numerador e infinito en el denominador. Tenemos que coger los términos de mayor grado entonces como cogemos los términos de mayor grado de numerador y denominador nos quedará x cuadrado entre x cuadrado. Bueno eso quiere decir que la pendiente de esta asíntota oblicua es 1. Una vez que tenemos la pendiente podemos sacar la ordenada en el origen que será límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Por tanto será el límite cuando x tiende a infinito de la función del principio tenemos x cuadrado menos 3x más 3 partido de x menos 1 menos la pendiente que nos ha dado 1 por x. Para hacer este límite hay que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo será x menos 1 x menos 1 entre x menos 1 da 1 x cuadrado menos 3x más 3 y luego menos 1x por esto nos dará menos x cuadrado más x. Esto hace que las x cuadrado desaparezcan y esto da límite cuando la x tiende a infinito de menos 3 más x da menos 2x más 3 partido de x menos 1. Si ahora vemos el límite va a dar otra vez infinito entre infinito y si comparamos los términos de mayor grado tenemos menos 2 entre x por tanto el límite cuando la x tiende a infinito de menos 2x partido por x eso nos da un resultado de la n igual a menos 2 por tanto la asíntota oblicua va a tener la siguiente la m ha sido 1 por x y la n ha sido menos 2 y esa va a ser la asíntota oblicua se me ha olvidado decir antes que una función racional no puede tener simultáneamente asíntota horizontal y asíntota oblicua eso quiere decir que si nos ha salido asíntota horizontal asíntota oblicua no vamos a tener y vamos a decir no puede haber asíntota oblicua por haber asíntota horizontal y tratarse de una función racional como en este caso no ha habido asíntota horizontal por eso hemos hecho los cálculos para la asíntota oblicua el siguiente paso una vez que hemos llegado hasta aquí es estudiar la monotonía para calcular la monotonía lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada para ello tenemos que hacer la derivada de un cociente derivada del numerador 2x menos 3 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1 y partido del denominador al cuadrado una vez que tenemos la derivada hay que operarla y nos quedará 2x cuadrado menos 2x menos 3x más 3 y aquí menos x cuadrado más 3x menos 3 partido de x menos 1 al cuadrado el siguiente paso será agrupar términos semejantes y tenemos 2x cuadrado menos x cuadrado x cuadrado menos 3 y más 3 se va menos 2x y más 3 y menos 3 se va así que nos ha quedado esto y en el denominador tenemos x menos 1 al cuadrado así que hemos calculado la primera derivada y la hemos agrupado ahora vamos a igualar a 0 cuando igualamos a 0 nos queda el numerador igual a 0 ¿vale? entonces cogemos numerador igual a 0 ecuación de segundo grado incompleta sacamos una x factor común y tenemos dos soluciones el primer factor igual a 0 o el segundo factor igual a 0 por tanto nos ha quedado 0 y 2 ahora en la recta real hay que representar el 0 y el 2 y además el punto que no estaba en el dominio que era el 1 por tanto el 0 el 1 y el 2 y tenemos que calcular el signo de la derivada en cada uno de los intervalos o semirrectas en los cuales ha quedado dividida la recta real para ello a mi me gusta tener la derivada factorizada porque me parece la forma más fácil de dar los signos esta era la primera derivada ¿cómo es la derivada factorizada? pues mirad la derivada factorizada es precisamente esto de aquí en el numerador x por x menos 2 y en el denominador x menos 1 al cuadrado y ahora hay que calcular los signos de esta derivada en todos estos intervalos que tenemos aquí bueno pues empezamos dando un valor a la izquierda del 0 por ejemplo el menos 1 si os dais cuenta que en el denominador tenemos algo al cuadrado por tanto el denominador va a ser siempre positivo y ni siquiera tenemos que molestarnos en sustituir los signos en el denominador solo sustituimos los signos en el numerador menos 1 menos menos 1 menos 2 menos 3 menos por tanto esto da más por tanto aquí la derivada es mayor que 0 eso quiere decir que la función crece recordad que en el 1 hay una asíntota ¿vale? o sea que aquí vamos a marcar esto para recordar que hay una asíntota para después vamos ahora con un valor entre el 0 y el 1 por ejemplo el 0,5 entonces mirad 0,5 positivo 0,5 menos 2 negativo y partido de algo positivo pues negativo menor que 0 por tanto aquí decrece aquí ya vemos que si crece y decrece lo que va a ver va a ser un máximo y aquí está decreciendo fijaros nos queda igual que la asíntota vertical que es como tiene que quedar ahora entre el 1 y el 2 el valor que podemos dar es el 1,5 entonces si introducimos el 1,5 aquí nos da positivo y negativo negativo por tanto menor que 0 eso quiere decir que decrece mirad esto decrece ¿lo veis? ¿veis que decrece? fijaros la misma asíntota vertical eso quiere decir que vamos bien cuando vamos haciendo los cálculos de la representación de una función todo tiene que ir encajando y siendo coherente entre sí y si la asíntota vertical nos queda coherente con el crecimiento y el crecimiento pues probablemente lo estaremos haciendo bien por tanto aquí decrece vamos a la derecha del 2 por ejemplo en el 3 sustituimos en el 3 y me queda positivo 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 por tanto mayor que 0 crece por tanto en el 2 ¿qué tenemos? en el 2 tenemos un mínimo entonces tenemos un máximo en el 0 un mínimo en el 2 y en el 1 no podría haber habido nunca ni un máximo ni un mínimo porque había una asíntota vertical porque no estaba en el dominio entonces ¿qué tenemos que poner en la monotonía? pues ¿dónde crece? y ¿dónde decrece? ¿dónde crece la función? de menos infinito a 0 y luego vuelve a crecer de 2 a infinito ¿dónde decrece la función? de 0 a 1 y luego vuelve a decrecer de 1 a 2 ¿dónde hay un máximo? bueno el máximo está en el 0 y habrá que sustituir la función en 0 si sustituir la función en 0 queda menos 3 coincide justamente con este punto de corte en este caso ¿vale? y el mínimo ¿dónde está? en 2 hay que sustituir la función en 2 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 3 partido de 2 menos 1 4 menos 6 más 3 partido de 1 7 menos 6 1 partido de 1 pues el mínimo sale en el punto 2, 1 una vez que hemos hecho la monotonía el último paso es hacer la curvatura para hacer la curvatura hay que hacer la derivada segunda es decir volver a derivar la derivada primera derivamos el numerador 2x menos 2 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada el denominador y partido del denominador al cuadrado algo al cuadrado y al cuadrado otra vez está al cuarto es muy importante saber simplificar bien la derivada segunda mirad ahí hay un menos eso quiere decir que esto queda dividido en 3 partes multiplicándose entre sí esta esta y el denominador para poder simplificar algo tiene que aparecer en las 3 partes simultáneamente mirad x menos 1 aparece aquí aparece aquí y aparece aquí aquí aparece una vez lo quito aquí aparecía 2 veces se queda 1 y aquí aparecía 4 veces se queda 3 veces entonces ¿qué es lo que me queda después? bueno pues me queda 2x menos 2 por x menos 1 y aquí me queda menos 2 por lo voy a poner delante x cuadrado menos 2x y en el denominador x menos 1 al cubo que nunca se opera el denominador ¿vale? entonces ahora vamos a operar el numerador esto se va y aquí tenemos menos 2 menos 2 y más 4 también se va así que nos ha quedado 2 entre x menos 1 al cubo esta es la segunda derivada si la intentamos igualar a 0 nos quedará que 2 es igual a 0 2 es igual a 0 evidentemente no tiene solución entonces ¿qué es lo único que podemos representar en la recta real? como esto no ha tenido solución solo podemos representar el punto que no estaba en el dominio y podemos calcular el signo de la segunda derivada a ambos lados entonces la segunda derivada es esta de aquí ¿vale? si damos un valor a la izquierda del 1 por ejemplo el 0 veremos que nos queda 2 positivo y abajo menos 1 al cubo negativo negativo menor que 0 cuando la segunda derivada es menor que 0 la función es convexa ahora vamos a dar el 2 arriba había un 2 positivo abajo 2 menos 1 1 y al cubo positivo por tanto cuando la segunda derivada es mayor que 0 la función es cóncava ¿cómo se acaba esto entonces? bueno pues poniendo ¿dónde es la función cóncava? pues de 1 a infinito ¿dónde es la función convexa? pues de menos infinito a 1 ¿y dónde tiene la función en punto de inflexión? pues no lo tiene porque en 1 lo que había era una asíntota y lo que me está quedando es mirar la misma asíntota que calculamos al principio todo tiene que ser coherente entre sí por tanto no existen puntos de inflexión con esto podemos hacer un esquema aproximado de la función que tenemos que representar entonces mi consejo es que cuando tenéis que representar una función empecéis representando siempre las asíntotas y poniendo su ecuación la primera asíntota es la vertical en 1 bueno pues venimos a 1 y marcamos aquí a v en x igual a 1 asíntota vertical la oblicua está en x menos 2 y igual a x menos 2 bueno pues vamos a dar un par de valores para representarla en el 0 menos 2 y en el 2 0 por tanto en el 0 menos 2 aquí y en el 2 0 aquí vale pues esta es la asíntota oblicua entonces ponemos asíntota oblicua en y igual a x menos 2 ahora podemos representar puntos de corte que un punto de corte ha estado en el 0 menos 3 y máximos y mínimos hay un mínimo en el 2 1 aquí hay un mínimo y esto es un máximo vale pues ya no tenemos mucha más información que pintar fijaros por aquí vendrá la función cumple crecimiento y decrecimiento y que este trocito de aquí es cóncavo como me tenía que salir y aquí vendrá la otra parte de la función cumple el crecimiento y decrecimiento y que ese puntito y que esta parte de aquí es convexa pues así hemos representado una función racional imprescindible la función racional que la función racional